Es mi orgullo haber nacido Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Yo camino por la vida, muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero, tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna Desdicheado en los amores, soy borracho y trovadón Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Y el día que el pueblo me falle Y el día que el pueblo me falle